Juan Cayo, vamos con otros temas. Los hackers son aquellos personajes que desde cualquier punto del planeta se pueden meter adentro de su ordenador. Ellos ya son una latente amenaza para la seguridad en cuanto a pagos y transferencias bancarias vía internet. Ahora a través de páginas web clonadas exactamente iguales casi a las de las instituciones financieras logran de alguna manera atraerlo. Tienen acceso a su código de seguridad para luego vaciar sus cuentas. Carla Ramírez estuvo con tres de estas víctimas. Su historia puede servirnos de alerta. Asaltos a mano armada. Marcas esperando afuera del banco. Escenas de sangre que a miles de clientes los han obligado a refugiarse en un sistema que parece rápido y sobre todo seguro. La banca por internet. Pero acaso este sistema es realmente tan impenetrable como se dice. ¿Qué monto fue lo que le sustrajeron a usted vía internet? Me sustrajeron en tres oportunidades 4.500 soles. ¿Primero te robaron de tu cuenta de ahorros qué monto? 1.955 soles. ¿Y luego qué monto te sacaron de tu otra tarjeta de crédito? 1.500. ¿Cuánto es que le robaron? En total 2.950 soles. Una transición de mi cuenta de Averes y otra de la CTS. Son miles de millones de soles que se mueven cada año por internet y son miles los peruanos que cada vez más hacen sus transacciones bancarias refugiados en su computadora. ¿Usted pagaba sus servicios vía internet? ¿Tenía esa costumbre y esa seguridad? Sí, generalmente los servicios básicos, luz, agua, teléfono, en fin, todos los demás servicios del presupuesto familiar. Si usted es uno de ellos, tiene y debe estar al tanto de las múltiples e insospechadas modalidades de las organizaciones criminales que operan en internet. Hackers que aguardan cada segundo a la espera de que usted sea la próxima víctima. Obviamente a mí me han robado en la calle, me han robado acá en mi casa, entonces, por seguridad, yo digo por internet, pero ahora me doy con la sorpresa de que ni por internet puedo hacerlo. El Mercic ya Villafuerte fue durante 30 años un magistrado destacado del Poder Judicial, pero igual le robaron por internet 4.500 soles de sus ahorros en el Banco de la Nación. ¿Eran ahorros de qué tipo? Son lo que me deposita el Poder Judicial en mi calidad de juez titular de la Corte Superior de Lima Norte. ¿Es su pensión? Sí, yo no puedo cancelar esa cuenta, pero después que me sucedió esto, la puse en cero. Un hacker ingresó a su cuenta y transfirió los más de 1.500 dólares a otra cuenta a nombre de Héctor David Aniceto Ramos. Una operación paciente y limpia. Esos 4.500 soles sacados en tres partes, ¿fueron en un solo día o en tres días? Digamos que fue entre el 22 en la noche, el, el, perdón, el 20, el 21 y 22 en la madrugada, o sea, algo de 26 o 28 horas en esos lapsos, porque cada día se puede sacar solo 1.500. La administradora María Miranda Carguayo entró a la página de su banco, como lo hace desde hace 7 años, para hacer una transferencia de efectivo. En ese instante, sin siquiera sospecharlo, le estaban robando. Ingresé la clave, pero me sale error de clave. Como la clave se cambia cada minuto, yo pensé que era porque ya faltaban 10, 20 segundos, entonces pensé que era por eso. Ingresé nuevamente la clave y me salió error nuevamente. Con dos mensajes de error que jamás había visto, ingresó a su cuenta de Hotmail y se percató que el banco le acababa de enviar la confirmación de dos transacciones, dos movimientos de dinero que ella no había hecho. Ingresé y ahí me salía que había transferido un monto de 1.955 soles de mi cuenta de ahorros a una cuenta de ahorros de una persona que yo no conocía y me salía que había hecho una disposición de efectivo de 1.500 soles de mi tarjeta de oro y lampaz. Es decir, mientras ella recibía los dos mensajes de error en su laptop, el ladrón virtual en otra computadora hacía también dos transferencias a la cuenta de Cristian Víctor Aguilar Hernández, uno de sus presuntos cómplices. Buenas noches. Carla Ramírez, ¿cómo estás? Panorama encontró a este muchacho de 23 años en Barranco. Cristian Aguilar asegura que un amigo le pidió de favor abrir una cuenta en el banco porque él no tenía DNI, una negligencia que le pudo costar su libertad. ¿Él te dijo que le iba a enviar dinero a quién? Una extranjera de mi hijo. ¿Su novia, esposa, madre? Su novia, novia, sí, mi hijo. ¿A ese chico tú de dónde lo conocías? De acá jugando fútbol, decirme, en la playa. Sí, en ese hermano lo conocido, conocido. Quien en realidad retiró el dinero del banco es Alex Chalina Silva. Él ha desaparecido del lugar y ahora no le responde ni al teléfono. ¿Tú eres consciente del gran error que has cometido dando tu número de cuenta, dando tus nombres y apellidos para una persona como esta? Claro, sí que no tiene ningún error. Porque el hermano vio por tener confianza en ese pata. No fallaba, porque el pata, el pata, como no tenía ni trabajo o nada, él así, él se me ha dejado. ¿Tú tienes antecedentes penales de comportamiento, de inconducta? No, nada. ¿Alguna vez has estado detenido en algún penal? ¿En el banco te han dicho algo? No, no, en condiciones que yo estaba totalmente bloqueada en mi tarjeta. El experto en seguridad del ciberespacio, el ingeniero Frano Capeta, conoce bien la una y mil maneras de los ladrones de la red para hacerse de nuestro dinero. Cada vez son más hábiles, osados y creativos. Uno entra a Google y uno pone, quiero ser hacker, y uno encuentra cientos de miles de páginas que te dan explicaciones detalladas. Entras a YouTube e encuentras videos que te dan explicaciones detalladas. Por lo tanto, el conocimiento ahora está muy difundido. Quizás a usted le ha llegado un mensaje como este de su banco, pidiendo actualizar sus datos y, gran detalle, poner también los números de tarjeta y su contraseña. Al darle clic, usted en realidad ingresará a una página clonada, donde sin quererlo, entregará sus datos a un hacker. Este de Scotiabank, si ustedes lo leen con paciencia, se van a dar cuenta que inclusive tiene faltas ortográficas. Acá el hacker inclusive ha puesto un enlace que aparentemente es un enlace totalmente válido. Dice www.scotiabank.com Si yo me pongo encima del enlace, fíjense dónde me está mandando. Me está mandando a una dirección web, obviamente, totalmente falsa. Luego acá también el banco de crédito igual. Pero todo lo hacen que parezca verídico. No usan el logo del banco, el tipo de letra que usa el banco. Así es, los colores corporativos, todo, todo ese bolito. Y la página ha sido clonada. Al igual que el Mercic, ya María Miranda no comprende cómo los hackers o marcas del Internet supieron sus datos y contraseñas. Ambos están convencidos de haber digitado la dirección exacta de su banco. Lo que no sabían es que un virus los llevó a una página clonada. Una página idéntica a la original, pero con algunas señales de alerta. La primera señal es que arriba no aparecen tus nombres cuando siempre te salen. Tus datos. La primera barrera, tus datos. Todo tu personal. La segunda señal es que te vuelva a pedir el color de seguridad que un usuario frecuente sabe que ya lo instaló. Sabe que ya lo instaló. Y en tercer lugar, te piden la clave token. En tercer lugar, te piden la clave token, que está acá. Y ahí pone un contador, cosa que tampoco existe en la página de banco. O sea, en esos segundos que va contando el retroceso, el hackeador me está robando. Así es. Con los datos que yo ya le he dado. Así es. Sin saberlo. Así es. Los delincuentes de la red siembran miles de anzuelos como correos spam, cadenas con archivos adjuntos hablando de salud, religión, noticias o datos curiosos que esperan que alguien pique en la trampa. Este correo dice de RPP noticias. Ok. Pero fíjense quién envía el correo. Info arroba hi-fi punto com. O sea, es un falso RPP. Falso RPP. Y acá ponen, pues, niegan permiso para salir del país, etc. A Magalí Medina. A Magalí Medina. Ok. Ponen descargar video exclusivo. Me ponen un enlace. Pero fíjense en la parte de acá abajo. Fíjense este link. ¿Hacia dónde me está llevando? Está llevando una página que no tiene nada que ver con RPP, que no tiene nada que ver con nada. Esto es probable que sea una página web de un hacker. Este es un poco gracioso. Dice de CNN en español. Pero fíjense el correo. Noticias arroba cnn punto com. 3N. 3N. Los virus troyanos que dejan estos marcas de la web se alojan en nuestras computadoras sin dar señales de existencia. Se quedan escondidos esperando que entremos a la página de cualquiera de nuestros bancos. Aguardan la señal para atacar. ¿Y ese virus puede estar dormido en mi computadora cuánto tiempo? Toda la vida, hasta que usted formatee la máquina. Por eso, si usted o alguien tiene sospechas razonables que su máquina está con virus, y alguien le dice, mejor instálale este antivirus. No, ¿sabes qué? Formateemos la máquina desde cero. Volvamos a instalarla. Borro todo lo que hay. ¿Y qué hago con la información, los documentos que tengo de trabajo? Bueno, eso lo tendría que guardar. Alfonso Arrearán Aguirre es un ingeniero industrial que viaja todos los meses a provincia y envía por internet el dinero del mes a la familia. El 16 de noviembre del año pasado intentó hacer dos envíos a su esposa. Entró a la página web de su banco y le sustrajeron su dinero. ¿Cuánto es que le robaron? En total, 2.950 sueldos. ¿Y en cuántas transacciones fue? Fueron en dos, o sea, una transacción de mi cuenta de Averes y otra de la CTS. Los casi mil dólares que le robaron fueron enviados a otra cuenta del mismo banco, a nombre de Miguel Ángel Lozano Ruiz, un joven de 21 años que camina tranquilo por las calles de Mainas, en Loreto. Para Alfonso, el banco debió congelar la transacción antes que el hacker retirara su dinero. Si el banco de crédito me llama a mí para decirme que algo está pasando con mis cuentas y yo les digo, anulen eso, entonces debieron hacerme caso porque son mis cuentas, es mi dinero, no es dinero de ellos, es mi dinero. Los bancos alegan que las leyes no les permiten bloquear de inmediato o disponer del dinero de cualquiera de sus clientes, incluso si es que uno de ellos es acusado de haber robado el efectivo. ¿Y por qué no bloquear la cuenta del destinatario que yo les estoy diciendo que me está robando? Ese es un tema legal, no es tan sencillo bloquear la cuenta de un tercero. O sea, ustedes están impedidos legalmente. La ley te pide condiciones de X y determinadas para hacer un bloqueo. ¿Ha pasado un año usted renuncia a la posibilidad que le devuelvan el dinero? Ah, no, no, definitivamente que no. O sea, pasaron un año, dos años y yo iré hasta las últimas consecuencias. Estas bandas de internet renuevan siempre sus modalidades de ataque y esperan pacientes el momento en que usted sea más vulnerable. La gente cree que teniendo un antivirus es una solución a todos sus problemas. Estas computadoras personales tienen que tener necesariamente un software adicional que se llama un Firewall Personal. El Firewall Personal ayuda a proteger y me avisa cuando un extraño intenta meterse a mi máquina. La clave está en aprender a leer las señales de alerta, ser suspicaz con los correos que nos llegan y las páginas que visitamos. No olvidemos que dejar la computadora desprotegida es como dejar la casa, la habitación y la billetera abiertas. Bueno, como bien señala Carla Ramírez, las claves para estar alertas ya están dadas. En verdad, el grado de sofisticación al que están llegando estos delincuentes es impresionante. Y como bien, nos señalaban cada vez más osados, hábiles y creativos sobre todo. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en panorama, pero al volver regresamos con todos los entretelones desde adentro de Palacio y un análisis de cómo fue la reacción del gobierno ante la crisis y movilizaciones de esta semana. Una poderosa empresa de seguros la califica como un siniestro. ¿Cómo una empresa que jura querer protegernos trata así a un ser humano? ¿Por qué no respeta a Sandra o a cualquier persona con síndrome Down? Nosotros merecemos respeto porque somos iguales, así como ustedes, ante la ley. Esta noche, un video que pondría en tela de juicio la estrategia de defensa de los acusados. Si existe un video, lo único que va a confirmar es lo que han dicho los testigos. En minutos, sabrá por qué corre desesperadamente.